Apagamos, prendemos, sigue funcionando, apagamos, prendemos, que onda banda, como están bienvenidos a un nuevo video del canal, espero que estén teniendo un gran día, en esta ocasión vamos a hacer la conexión de dos apagadores de escalera, interruptores o conmutadores, más contacto integrado en cada apagador, bien, antes de empezar con el video los invito a suscribirse al canal, activen la campana de notificaciones, para que cuando suba un nuevo video les llegue la notificación inmediatamente, bien, ya tengo el circuito aquí ya instalado, más adelante voy a integrar los contactos, mientras tanto voy a explicar la conexión del circuito de los dos conmutadores, bien, aquí está el circuito, quiero mostrarles el orden de las vías de los interruptores, la vía del medio va a ser la común, la de la izquierda va a ser la vía número uno y la de la derecha, así como estamos viendo el interruptor, va a ser la vía número dos, aquí tenemos el segundo interruptor, la de en medio es la vía uno, la de la izquierda la, perdón, la de en medio es la común, la de la izquierda la vía uno y la de la derecha la vía dos, por lo tanto lo primero que voy a hacer es unir la vía uno con la vía uno, la vía dos con la vía dos, bien, bien, una vez que ya identificamos las vías de los interruptores, vamos a decir que este interruptor es el número uno y este que va directamente o que está conectado al socket va a ser el número dos, bien, por lo tanto del interruptor número uno vamos a conectar la fase a la vía del medio del primero interruptor que es la vía del medio que viene siendo la común, ahora del segundo interruptor de la vía del medio que es el común vamos a conectarla a un tornillo del socket, en este caso va a ser la parte de aquí del medio a donde la vamos a conectar, del otro tornillo del socket que viene siendo la rosca aquí viene marcada como la N, lo vamos a conectar directamente al neutro, bien, bien, antes de integrar el tomacorriente a cada interruptor vamos a checar el funcionamiento del circuito, prendemos del primer interruptor, apagamos del segundo, podemos prender de aquí mismo, de este segundo, lo apagamos, lo prendemos y apagamos del otro, del uno, prendemos del uno, lo apagamos, prendemos y lo apagamos del segundo, perfecto, bueno, ahora voy a integrar el primer tomacorriente al primer interruptor, de la vía del medio que es donde llega la fase voy a puente, voy a puentear a la ranura pequeña del tomacorriente, bien lo puenteo y como pueden ver hasta ahorita, lo único que hemos manejado es la fase viene la fase de la línea de alimentación y va a dar la vía del medio del interruptor y luego de la vía del medio del segundo interruptor va el regreso que es la fase al socket es la pura fase hasta ahorita que hemos manejado, por lo tanto necesitamos para el tomacorriente, necesitamos un neutro para eso hay que bajarlo de la línea de alimentación o si donde ya estaba el interruptor ya está preparado para nada más tomar el neutro entonces lo que hacemos es conectarlo a la ranura grande del tomacorriente bien ok quito el tornillo para poner lo que es el neutro y lo apretamos bien fuerte para que no exista ningún sobrecalentamiento perfecto ya tenemos el primer interruptor perdón, tomacorriente integrado al interruptor al interruptor número uno bien, ahora voy a integrar el segundo tomacorriente al segundo interruptor para eso voy a necesitar lo que es el neutro y la fase del segundo interruptor no voy a poder obtener la fase ya que va a estar brincando de una vía a otra por lo tanto voy a tener que bajarla directamente de la alimentación bueno, entonces bajamos lo que es el neutro y la fase de la línea de alimentación y procedemos a conectar el neutro en la ranura grande del contacto bien lo apretamos perfecto ahora procedemos a conectar lo que es la fase y le corresponde la ranura pequeña del contacto bien muy bien ya quedó bien gente así es como queda el circuito vamos a proceder a probarlo bien, antes de probar el circuito vamos a dar un repaso general del interruptor número uno conectamos lo que es la vía uno con la vía uno la vía dos con la vía dos del común del primer interruptor conectamos lo que es la fase posteriormente de esta vía puenteamos a la ranura pequeña del contacto bajamos el neutro a la ranura grande del tomacorriente posteriormente de la vía del medio que es la vía del interruptor número dos la que es la común conectamos al socket del otro tornillo del socket que viene siendo la rosca lo conectamos al neutro posteriormente bajamos el neutro de la línea de limitación al tomacorriente que es la ranura grande y bajamos lo que es la fase y lo conectamos a la ranura pequeña del tomacorriente bien bien vamos a proceder a probar el circuito prendemos el primer interruptor activamos el segundo bien lo prendemos de ahí mismo apagamos prendemos apagamos el segundo prendemos bien perfecto ahora si nosotros tenemos la necesidad de conectar algo en este tomacorriente y que sigan funcionando los apagadores bien conectamos por ejemplo algo que algún aparato o algo y ahí está funcionando el el ventilador apagamos y sigue funcionando prendemos de acá apagamos apagamos prendemos prendemos sigue funcionando ahora si nosotros queremos conectar algo del segundo interruptor del segundo contacto perdón bien aquí se detiene y conectamos empieza a funcionar apagamos prendemos sigue funcionando apagamos prendemos apagamos prendemos y sigue funcionando perfecto bien gente esto sería todo espero que el video haya sido de utilidad compartanlo manita arriba suscríbanse cuídense y hasta la próxima bye